Música Los temas que estudiaremos en este curso son de gran relevancia para Latinoamérica por dos razones. La primera es la desigualdad. Lo saben ustedes bien, América Latina es una de las regiones más desiguales del planeta. Esta desigualdad tiene una dimensión territorial. Vemos, por ejemplo, como al interior de los países latinoamericanos hay unas regiones donde sus ciudadanos gozan de buenos niveles de vida, de empleos dignos con protecciones sociales al envejecer, con mejores sistemas de salud, con mejores niveles de participación de las mujeres en la vida política y económica, con economías basadas en sectores que destruyen menos el medio ambiente, con mejores niveles de seguridad, con instituciones que regulan mejor las interacciones humanas, con mejores infraestructuras física y social, mientras sus regiones vecinas no logran nada. Latinoamérica tiene una importante tradición y experiencia en el diseño e implementación de políticas de desarrollo territorial. En este curso nos proponemos entender cuáles son las principales explicaciones para esas desigualdades territoriales y cuáles han sido las políticas diseñadas e implementadas para reducirlas. Soy el profesor Javier García. Les saludo desde el CIDER, el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo de la Universidad de Los Andes. Tenemos gran expectativa sobre este curso y estamos muy complacidos con la oportunidad de navegar juntos por los temas del curso durante las próximas ocho semanas. Un equipo interdisciplinar de pedagogas, especialistas en tecnologías de aprendizaje online y este profesor, hemos diseñado el curso con la mayor meticulosidad metodológica y temática. Nuestro principal objetivo es ofrecerles una experiencia de aprendizaje integral que asegure que la inmersión en la temática del curso sea lo más provechosa posible para cada estudiante sin importar su disciplina de formación. Reciban por favor nuestro saludo y bienvenida y durante ocho semanas estudiaremos las teorías y políticas de desarrollo territorial que mayor impacto han tenido en las últimas décadas. Gracias por ver el video.